Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo episodio de HustleCase para el canal Bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal Y como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado a la serie de los anteriores capítulos y todo esto Bueno, el entrado capítulo fue básicamente de cómo conseguir diamantes gratis en este juego Y también avanzamos un poco en lo que viene siendo la historia y todo esto Bueno, gracias también a uno de vuestros consejos fue de que no me gastara las gemas tan rápidamente Sino que me construyera un constructor más Y gracias a un constructor más, pues podría avanzar más rápidamente, ¿vale? Pero bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es abrir todos estos cofres que tengo aquí preparados Que tengo 12 cofres para abrir, o sea, ni más ni menos 12 cofres que no están nada, pero que nada mal Y también vamos a ir al mapa y vamos a hacer un par de invasiones más para conseguir más cofre Vamos a conseguir más cofres y ya de paso vamos a... voy a enseñaros esto El tiempo que se entra hasta el cierre del portal es un día y 5 horas Cuando veis este vídeo será menos Pero como veis he llegado hasta el nivel 5 y ya me destrozan Así que bueno, aquí, ahora mismo lo pasaremos Pero mientras vamos a avanzar a las misiones Vamos a atacar a unos cuantos de estos, ¿vale? Vamos a conseguir más cofres Y al terminar el vídeo quiero abrir todos los cofres que hayamos podido acumular, ¿vale? Y a ver si nos toca algunas cosillas buenas y todo esto Y debes comentaros que voy a poner nombres de suscriptores a algunos personajes, ¿vale? Porque lo dije en un vídeo, el vídeo la verdad es que lo apoyasteis bastante a esa idea Dijisteis que sí, queréis que pusiera nombres vuestros básicamente a personajes Así que ahora mismo, mientras que batíamos con esta gente que son bastante sencillos Voy a ir buscando mi canal, mi canal secundario, que ya sabéis que donde subo estos vídeos es mi canal secundario Y en el canal principal somos más de 125.000 suscriptores, que os lo agradezco un montón Y en este somos más de 23.000 suscriptores, que también os lo agradezco un montonazo Y tenemos muy buenas visitas y muy buen apoyo, gracias a todos los que compartís y todo esto Os agradece un montonazo de verdad Y bueno, básicamente voy a irme a mi último vídeo de conseguir diamantes gratis Y todos los que hayáis comentado voy a ir poquito a poquito poniendo nombres vuestros, ¿vale? Así que nada, por ejemplo, voy a ver un comentario que sea más o menos bueno No que sea, no que sea, no que sea, un insultando o lo que sea Por ejemplo este Garé un consejo, trata de gastarte las gemas, es mejor guardarlas para comprar otro constructor Y poner dos cosas a la vez Eso lo dice Rakzu, Rakzu o algo así Bueno, básicamente vamos a cambiar el nombre Voy a poner tu nombre a uno de mis mejores personajes Así que gracias por tu consejo, gracias por comentar y por apoyar el canal Y bueno, poco a poco iremos haciéndolo, ¿vale? En cada episodio iré poniéndole un nombre o dos a cada... O sea, dos o tres nombres a cada suscriptor, ¿vale? Para no estar todo el vídeo, tampoco ser pesado Y sé que hay muchos que os da igual los nombres Pero hay otros que sí que os gusta, ¿no? Entonces lo quiero hacer así, poco a poco Y así tampoco os aburro a los que no queréis tener nombres Y poco a poco lo vamos haciendo Y así los que queréis tener nombres también, pues os alegráis Así que nada, lo que vamos a hacer Que el próximo nombre va a ser al final del vídeo, ¿vale? Al final del vídeo Pondremos un segundo nombre y haremos eso Más o menos dos o tres por vídeo De nombres Así que de mientras Vamos a poner ahora Vamos a poner ahora a esta mujercita A repararse Que está... ¡Epa! Que está... Está bastante tocada Y ya de paso lo tiramos a este Y ya de paso lo tenemos a dos Así que nada Aún me falta en este nivel Mejorar bastantes cosas Una de estas cosas que quería hacer en este vídeo Es poner esto El cobertizo Guarda la madera 180.000 ¿Cómo? Libre algo después para construir Eh... No tengo nada construyendo Ah, sí Ah, no, no, no No tengo nada Vale Se referirá a esto Pues... Vale Entonces voy a quitarlo Porque por arriba no va a ser Así que voy a quitar esto Y ya de paso lo ponemos ahí abajo Va a tardar cuatro minutitos Va a tardar lo suyo Así que de mientras Tiramos a este tío aquí Eh... Quitamos a este hombre El clan Que ya sabéis que me llamo Hispano Stop Y podéis venir todos los que queráis Voy a pedir... Manzana Voy a pedir de esto Y también que no se me olvide De mientras que esperamos Voy a poner a crear A investigar uno de estos Ahí está 55.000 Lo gastamos absolutamente todo Pero no pasa nada Porque para eso está Para gastarlo Así que ya está Vamos a darle más Vamos a dar más invasiones También al hacer las invasiones Te dan nuevos cofres Así que eso está O sea, un cofre de los tochos Así que está bastante bien No sé cada cuánto dan misiones De estas de invasión Creo que cada poquillo tiempo Pero la verdad es que está Está bastante bien esto De que te den cofres Al completar las misiones de invasión Que yo no lo sabía la verdad Para ser sinceros Voy a tirar el hechizo La verdad es que me lo podía ahorrar Porque esta gente me toma bastante poco Pero bueno, da igual Así avanzamos Y quiero ir un poco más rápido Porque no me gusta Simplemente ir demasiado lento Y como lo saca mucho No está igual Pero a mí A mí menos me gusta ir bastante rapidillo Hacer muchas cosas Y que el vídeo Pues quede Bastante Fluido Así que nada Te han sacado un montón Si apoyéis el vídeo Y todo esto Porque ya sabéis Yo ahora mismo estoy trabajando Estoy también Por las tardes Estudiando Y voy a intentar subir Como siempre Dos, tres vídeos A la semana De este juego Y con el canal principal Y con este canal Y todo Que ya digo Que con este canal No cobro No gano absolutamente nada Se lo hago totalmente por gusto Y no sé Se agradece ahí Al ver Esas visitas O esos likes Se agradece un montón No sé El ver el apoyo Se agradece un montón Al estar ocupado Y hacer las cosas Y que a vosotros os gusta Así que realmente Es lo que os guste Y si os gusta Pues yo estoy contento Y ya está Así que nada Vamos a tocar a este Añadimos unos hechizos O sea que pesaditos Con añadir hechizos Podría hacerlo de otra forma No es muy pesado Esto de poner otros dos hechizos Y todo esto Pero bueno Vamos a darle caña A ver De mientras a leer comentarios Que ya os digo Que está bien Que haréis salido En tu próximo vídeo Un saludo Un saludo Osquita Arroja21pro Eh Tatatá Un saludo para Francisco Dos Minecraft y Roblox Vale ojo El maldito arquero Ese me está petando bastante Y Bueno ya tengo más o menos Algún que otro comentario Sute No voy a poner tu código imbécil Este es el típico Que no voy a ponerle un nombre Claramente Y que no verá este vídeo Seguramente Eh A ver a ver Vale pues el próximo nombre Ya sé cuál va a ser Así que Ya digo que lo voy a Lo voy a poner ahora mismo En cuanto avancemos Un poquito más en el vídeo Vale Vamos a estos Como veis tengo yo Los 20 personas Tengo aquí esto al máximo O sea Increíble Recogida de oro Recogida de maná Tal tal El premio No sé si vosotros tenéis el premium Yo al menos No me lo pienso comprar Al menos por el momento No me parece Demasiado increíble Sé que te dan un bonus de oro Al terminar batallas Al ganarlas Y todo esto Pero tampoco me parece algo Que sea tan increíble Para pagar Así que yo de momento La verdad que no No voy a meterle Ningún pago al juego Vale Luisito nos comenta ¿Con qué app grabas? Pues yo ahora mismo Grabo con SC Bueno creo que grabo Así Con screen recorder Grabo con screen recorder Simplemente Si pones en tu buscador De la play store Pones screen recorder O pones SCR O pones grabadora De móvil Lo que sea Si tienes un android Eso sí Si tienes un iphone Está bastante más complicado Pero si tienes un iphone O sea si tienes un android Es bastante más sencillo Lo que es la grabación Vale aquí Aquí no tenemos nada Y por aquí Poquita cosa Vale Pongamos Todo esto Todo esto Ok Y yo creo que ya Vale Nos quedan muy pocas Hay muy pocas para empezar A abrir esos cofres Que van a estar increíbles A ver que dicen más Una persona me comentó Sube más Boom beach La persona se llama Reflexiones y más Boom beach Es un juego Que lo he jugado Y sigo jugando Bueno lo tengo en el móvil Ahora mismo no es que lo juegue mucho La verdad Para ser sincero Pero es un juego Que me gusta Y que Si que quiero traer al canal Quiero traerlo Así que yo creo que Lo veréis Solo traer actualizaciones Solo traer alguna cosilla Cuando me meto al juego Digo venga voy a traer un vídeo De boom beach Es un juego que me gusta De supercell Que no me parece que este O sea que raimo No juega a demasiada gente Pero que es un juego Que tiene bastante potencial Y que no ha triunfado Porque Clash of Clans Estuvo delante de él Pero que boom beach Está muy bien La verdad A mi al menos me gusta bastante Tengo 60 gemas Solo O sea estoy Pobrísimo de gemas Voy a tener que ahorrar un poquillo Porque si no Es que me quedo sin gemas gente Vale vamos a atacar a este 20.000 Pero es que los malditos Estos de hielo Resisten bastante No pegan casi Pero como tengan dos alqueros atrás Ya te meto bastante Dos alqueros atrás Ya se nota Y perdona Que estoy un poco También tocado De la garganta O sea estoy Lo tengo todo Trabajo Estudio Un primer canal Donde tengo que subir también vídeos Que no lo quiero abandonar para nada Porque me gusta un montón también subir vídeos allí Estoy tocado de la garganta Y de todo Y luego quiero hacer de todo Y claramente no puedo También tengo que estudiar Estudio exámenes Y bueno No se puede hacer de todo Pero yo lo intento Y ya está Así que nada Vale aquí tenemos algo Vamos a parar eso Hombre Reventar a ese fantasma Creo que saca la aspiradora No saca el cazafantasma ese Lo próximo que voy a mejorar Después de que esto Le quedan 8 segundos Venga por favor 40 A ver que sale Que salga No sé 100.000 de diamantes Por favor A ver Ah vale Tenemos que retirarlo Vale retiramos Y nada Un diamantillo Vamos a crear esto Uy el premium Uy el premium Casi lo doy Vale producción Bueno he visto que el premium No es para ti Yo eh Tampoco es tan caro Vale 12 12 horas Y ponemos hasta aquí Curamos a esta gente Y quedamos Quedan 3 invasiones Zona completada Venga va 3 invasiones Que le voy a Voy a acelerarlo con mana Bueno no sé A ver También lo bueno del premium Es que puedes pasar la batalla Más rápido Pero bueno Ya os digo que si Veo que el video O sea que el juego Sigue gustando un montón Que siga atrayendo más gente Que seguís compartiendo Que seguís haciendo de todo eso Básicamente lo traeré Pues que me incluso Me pello el premium Para que los videos Se hagan más rápido Si que os gusten más Pero ya os digo que esto es Hablando para un futuro Si el video Si el canal sigue Con este contenido Si os sigue gustando Y si a mi me sigue gustando Porque sabéis que yo lo subo Porque me gusta Así que nada Otra victoria Queda muy poquito Para conseguir estos Dos últimos cofres Y después el cofre Que nos van a dar Por completar todas las Todas las invasiones Las invasiones La verdad es que vienen Bastante bien Porque por ejemplo Ya la vimos Estoy Ahora mismo tenemos Un montón de cofres Ya la vimos Estoy bastante atascado En esta misión En esta de aquí La ceniza de ardientes Y las invasiones Me sirven al menos Para ir pillando Para ir pillando cofres Parece que no Pero se nota Vale Pillamos todo esto Vamos a seguir pillando Pim, pim, pim De mana no estamos Demasiado bien Así que tampoco Me voy a poner A gastar demasiado mana Pero bueno Vamos a pillar ya esto Ahí está Ahí está Perfecto Y yo creo que Bueno, aún no Porque están aquí Reparándose Los llevamos allí Como veis Estos son los que más se dedican Pero claramente están En la primera línea de batalla Y son los que más sufren Pero venga Al ataque Y después de estas dos También Pondremos el nombre Suscriptor Así que venga Vamos a acelerar Un poco esto Ya digo que no estoy No sé Demasiado bien de mana Pero quiero ahí Acelerar el proceso Y encima Están tochetados Y sabéis que tengo Esta habilidad A nivel 2 Y ahora tengo El hechizo este Este que estoy tocando Lo tengo yo Lo estoy subiendo ¡Eh! Lo tiro sin quererme Qué buena hostia Bueno, lo estoy subiendo A nivel 2 Pillamos el cofrecito Buscando dragones Cuando tenga un dragón Sí que voy a flipar O sea, eso va a estar guapísimo Vale, pues nada Vamos a enviar a estos aquí Fue una muy buena idea Esto de ponerlo al lado Porque es que se tarda mucho menos Vamos a crear Ya nos quedan Dos hechizos Que bueno Va a seguir para esta última batalla Vamos a crear más Aquí nada más Ok Me queda uno de esos Y... 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 Acaba de unir Apocalipsis Se unirá al clan Muchas gracias Que somos los... Eh... A ver... Del... Los 13 de España Que no están nada Pero que nada mal Vamos a darle Tenemos una más Última invasión Y abrimos todos los cofres Es algo así brutal O sea Quiero hacer un vídeo Con abrimos un montón de cofres Y ha salido bastante a la perfección Ahí está Notando uno de estos de recompensa 23 cofres Ni más Ni menos Que 23 cofres Me gustaría rellenar Toda esta de aquí Pero bueno No pasa nada Voy a hacerle aquí Una fotito para la miniatura Ahí está Y... Nada Vamos a empezar a abrirlo Gente Ahí está Vamos a ver si nos toca algo interesante Rezar por favor Para que se haga algo interesante Vale 4000 de esto Maderita La siguiente Vamos Voy a poner un segundo Que esto lo hago En el canal siempre Pero Vamos a poner Una musiquita épica De fondo A ver si escucha Yo creo que sí Un segundo Vale ahora Vamos Vale Orito ¿Esto qué es? A ver Hacer la creación De lo que Vale Esto para acelerar Siguiente No sé cuántos quedan ya Pero quedan bastantes Vale ¿Esto qué es? Crítico más 349 Bastante bien Vale Un trajecito Bastante tocho Gente Orito Vamos Orito Vamos Orito Vamos Orito ¿Esto qué es? Tanto orito Más oro Venga va Ojo a la espada 747 Muy buena Vamos Más orito Vale Siguiente Ojo Más orito Bueno Tampoco está mal Vamos fijar un poquito Esta que 249 Bastante Mierdecilla Pero bueno Vale Traje de cocinero Vale Orito 4000 4000 A ver cuando vienen los tochos Porque aún no han venido ¿Esto qué es? Vale Otro tondo De relojero Vale Este también está bastante bien Ahí tenemos uno bueno Vamos Ojo al hacha Ojo al hacha 755 Me esperaba más Y al siguiente Otro bueno gente Otro bueno Vale Bueno Bastante mierdecilla Bueno 6000 Está mal Y ya Ojo Ojo la ballesta Ni tan mal Bueno Pues ya está abierto todo Vamos a Vamos a analizar Que nos ha tocado Esta arma de aquí es mejor Vale No es peor Es que esa arma que tengo Es muy buena Esta es mejor Tiene más crítico Bueno Esta tiene crítico Esta no No sé que es mejor la verdad Pero bueno Voy a equiparla Por el que dirán Y ya veremos Lo que hago con ella Y esta armadura Creo que es mejor Esta no sé Efectivamente Onde es el mejor Madre mía Se la equipamos ya Se la equipamos ya Creo que es una armadura Muy buena esa Y de aquí Me parece a mi Que Esta de aquí será mejor Sí Ahí está Aquí vamos Así que nada gente Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Muchas gracias por verme Podéis dejar el gusto Podéis dejar vuestro comentario Mi canal principal De Clash Royale Clash of Clash Royale Pero no lo que está Está en la descripción Se llama Y podéis suscribiros a este canal Si os gusta este juego Podéis suscribiros si os gusta Y nada Espero que os encante gente A mi siempre estar aquí Mientras que me guste el juego Mientras que me Mientras que tenéis el apoyo Me tenéis aquí subiendo vídeos Porque me encanta Y nada gente Espero que os haya encantado el vídeo Y abrimos más cofres Y ahí está Así que nada gente Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!